Así es, nunca imaginé que el dentista que me va a atender en este momento en algún pasado me dio un putazo en la cara, ¿eh? Por una buena vida. ¿Qué dices que dices al respecto? Y por culpa de él, ¿eh? Por culpa de él, porque él me mandó a comprar la picada. ¡Vámonos a la verga! ¿Qué él mandó? Una bonafina de fresa. ¿Tú me mandaste a comprarla, mamá? Era de fresa. Y otro güey la abrió. ¡Ah! ¿Y era con él? Él, él. ¡Ibamos los tres juntos! Bueno, él la, él la compró, pero yo la abrí, creo. No, él me mandó a comprarla, güey, y la abrió chente. Y yo pensé que tú la habías abierto, güey. La abrió a tu vato, güey, este vato pensó que la habías abierto. Es que este güey me la quitó, güey. Yo estaba así, y este vato me estaba diciendo, Bonafina, no, Florentina, era una pedida galleta. Y yo traje Bonafina, güey. Y yo estaba así con el pedido de yogur y que me lo quita este vato de desmadre. Pero, güey, él no lo abrió. ¿Ya? Y te manchó. ¿Sí? Yo no me acuerdo de eso. Sí, sí, ya está, güey. ¿Cómo hace poco que te manchó? Ah, güey, güey. No, 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 no. ¿Algún problema cardíaco? No. No has tomado constantemente aspirinas, ¿verdad? Es que la gente luego lo ocupa para lones de cabeza o algo así. Sufere de convulsiones o de asma, ataques de asma. Ay, que me vas a abrir el corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¡Dame diente con una chicada! Cuando usamos los retenedores, pues se mueven los dientes porque los dientes tienen lo que llamamos memoria dental. Entonces, si no se usan los retenedores, ya sean de acetato, de acrílico o retenedores fijos, pues los dientes vuelven a... o tratan de volver al estado en el que estaban o en la posición en la que estaban. Como dato curioso, banda, este vato estudió conmigo la secundaria. A mí ese güey. Estudiamos juntos en la primaria. Excelente. ¿Cómo ves, papi? Tienes diamantes en los dientes, cabrón. No me veo así, ¿cómo? No me veo así, ¿cómo? No me veo así, ¿cómo? No me veo así. Presa. ¿Ojo? Ah, ok. Ojo. Mierga, lo trenzaste a mi cuenta. Que ya se me estaban cayendo los dientes. O su boca. Te puso uno, api, uno extra porque te faltaba uno. Estamos aquí con el doctor Chapatín que en este momento nos va a explicar pues por qué chingados algunas personas salimos con el hocico chueco. Adelante. Es por diferentes circunstancias, ¿no? Una de ellas, pues la genética. El apiñamiento muchas veces pues viene de la genética de los padres. Como ya sabemos, pues además aquí en México se da que pues a veces el papá es muy alto y la mamá es muy chaparrita. Entonces, pues hay veces que el hijo hereda pues el maxilar del papá y los dientes de la mamá que son un poquito más pequeñitos. ¿El maxilar qué es? ¿Las encías? El maxilar son... ¿O la almetón? El maxilar es el hueso. Ah, ok. Es el hueso tanto de arriba como de abajo. Cuando heredas el hueso de tu mamá y los dientes de tu papá es donde mayormente hay apiñamiento porque los dientes de papá son muy grandes y el maxilar que heredaste de mamá... Ok. Existen solamente dos razones por las cuales me volví a poner brackets. La primera razón, la verdad, pues por pendejo. Sinceramente. Porque yo ya había tenido estas chingaderas en el hocico. Y al finalizar el tratamiento de brackets tú te debes de poner unos retenedores. Hay varios tipos, pero los que me dieron a mí son unas pendejadas así que parecen, no sé, un molde de tus dientes y todo. Bueno, te la pones nada más en las noches. No me los ponía, ¿por qué? Porque me valió madres. Y eso nos llevó a que mi hocico otra vez se hiciera un cagadero. Y la segunda razón es por la cual comenzó todo este pinche desmadre. Un día una prima me marcó y me dijo güey, ¿te acuerdas que me habías comentado que querías poner de brackets? Ah, sí, sí. Simón, güey. Bueno, pues encontré una promoción increíble que te va a encantar. La promoción era el 2x1. Pero yo pensé que nada más me iban a checar porque primero es una cita y te tienen que decir qué es lo que va a pasar. ¿No? Me los pusieron así. Salí y dije, a chinga. Y pues me valía madre. No iba a mis citas cuando me tocaba. Faltaba tres, cuatro meses. Y se me fue pues empeorando el asunto. Unos dientes encima de otros. Un cagadero. Pero en esta ocasión, como ya crecí, ya pensé, ya maduré, ya no tengo shit en la cabeza, voy a ser muy puntual y responsable con mi tratamiento para que dure lo menos posible. Me dirijo otra vez al consultorio dental con mi camarada porque el vato me dijo, mira, te voy a poner nada más los de arriba porque no vas a aguantar. Ah, mames, Api. Yo me abrí la cabeza con una banqueta, Api. Yo aparte, ya tuve brackets. Ya tuve el tratamiento casi cuatro años. Así que le marqué y le dije, hey, yo acepto. Yo sé que no voy a poder comer tacos dorados y todo ese desvergue. Y dije, no hay pedo. Pónmelos, bro. Que sea un solo sufrimiento. No voy a venir a que me pongas primero uno. Me vaya, me duele el hocico. Al otro día regrese o a la otra semana me pongas otro, me vuelva a doler el... No, no, no. Uno y ya. Y vámonos. ¿Sí o no? Así es este pedo. Yo soy así. El día que me sacaron las muelas también, el doctor me dijo, que una, nada, verga. Las cuatro, Simón. Las cuatro. Órale. Es que vengo manejando y... Pero, hey, ya voy a dejar de manejar. Banda, voy a chocar. No, no es cierto. Donde voy manejando casi no transitan carros, banda. Es una calle de mi colonia, relax. La verga. Por favor. Por favor. Seguro. te ves más bonais que hace rato saliendo así jalas unas malditas vamos a ver que pedo así quedaron raza en mis redes sociales obviamente voy a estar grabando el proceso, el procedimiento cuando visite el consultorio y cuando haya un avance ya yo lo voy a grabar para que me vayan a seguir en instagram pues quedo bien ya me voy para la banda que esta interesada en venir a visitar a mi camarada de que no pues yo cargo un cagadero tambien quiero tener todos los braques ya se la saben las 3 baby compa bueno barato bonitos los dos triquis bonito si mas o menos pero si donde estas ubicado hermano para la banda que es de aqui y que no es de aqui claro el mapa google se encuentra todo claro claro estamos ubicados sobre la avenida Cuauhtémoc justo Frentanizan Cuauhtémoc al lado del BBVA como referencia esta una farmacia llamada Medifarma que tambien pueden comprar ahí sus medicamentos y pues ahi les damos acceso al consultorio en horarios tenemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde obviamente es bajo cita previa y los sábados estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde gracias vamos a estar viéndonos cada mes y voy a estar contando el proceso y documentando lo en mis redes sociales instan ya saben tambien sigan y pues bueno mi gente eso ha sido todo espero que te haya gustado espero que te haya entretenido este video de mi caso con los brackets yo se que pues no te puede importar pero si entretener y tal vez divertir wow si te saco una hermosa sonrisa deja tu like comenta que te parecio el video y no olvides suscribirte es completamente gratis no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales acá abajo en la caja de descripción ya se la you know dejo todos los enlaces nos vemos mi gente cuídense mucho besito ya saben donde se lo lavan eh esa madre siempre debe andar olorosa pero algo rico no no voy a decir que acuatete no 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 frescura eh fragancia bonita ok cuídense mucho ya me voy por cierto estoy hincado en mi cama watchen ese es mi así estoy grabando ahorita ah ya no les enseñe ay el pinche soporte no que no iban a servir eh mi jefa me dijo ay para que vas a comprar frijoles como que no vas a guisar orale ahi ta guachaa leve leve lo menos que pueda ahorita le vamos a poner unos pinches tabiques ahi para que no se vaya a venir esta madre el pedo es el pedo es que me caiga el tabique en la cabeza cuando te he dormido hijueverga nada mas va a parecer pecado cuando lo saques del agua eh y ayúdenlo jajaja mierga piensa parece que lo mandamos a hacer mierga mi niño se acabaron todas esas burlas ahora si voy a grabar mis tiktoks aquí tu 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 tru ¡Gracias!